¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17, al igual que el nombre de esta espiral Y es que chicos, bienvenidos a una nueva guerrerita de GTA V Online con suscriptores Y antes de nada, quería deciros que ¿Recordáis ese link tan hermoso que tenéis abajo en la descripción para conseguir juegos increíblemente baratos? Pues bien, he conseguido a partir de ahora que cada vez que queráis hacer una compra o lo que sea y demás, ¿vale? Si introducís el código RUB, ¿vale? Lo que es R-U-V, tal cual, ¿vale? Las iniciales de Rubenillo, digamos Si lo metéis cada vez que vayáis a hacer vuestra compra, os darán un 3% de descuento, ¿vale? Lo cual, pues oye, está muy bien porque si ya de por sí los juegos son baratos Si encima os añaden un descuentillo extra por meter ese código Por así decir, como que más o menos por decir que vais de mi parte Pues mucho mejor, ¿no? Ese descuento Así que esto es una novedad que quería contaros en el vídeo de hoy, chicos Que con ese código, digamos, con ese 3% O sea, con ese código de RUB conseguís ese 3% de descuento Así que ya sabéis, pues si vais a hacer cualquier compra en la web o lo que sea a través del link Pues meter el código que además de que sea barato Tendréis ese descuento de extra, ¿vale? Lo cual, pues oye, está muy bien Y siempre os agradece que sea más baratillo, ¿no? Ojo porque me he quedado sin fuerza Y va bastante bien, o sea, iba segundo, de hecho Segundo primero, pero... Pero ahí parece que la he cagado Bueno, vamos allá, chicos, a ver... Ahí lo llevas, a ver qué tal nos sale la carrerilla La he puesto a tres vueltas y, por supuesto, modo GTA Y... ¡Vamos! Pensaba que pasaba por el maldito lado Os lo digo en serio, tío Pensaba que pasaba por el lado Voy a poner esta mina por aquí A ver qué tal... Ojo porque viene uno ahora mismo por detrás Y espérate porque... No vaya a ser que me la líe Ojo ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, la he... ¡Eh! ¿Qué era eso? ¿Una mina? No sé lo que sea, no he visto nada... Nada, o sea, no he visto nada Hostia, tío No sé lo que ha sido, de verdad Pero bueno Vale, vamos En segunda posición Únicamente hemos perdido un puesto No pasa nada, no pasa nada Vamos a ver este punto por aquí Eh... Vale, esto está aquí Y si no me equivoco, esto puede ser la meta Vale, perfecto Vuelta a dos de tres Vamos allá Venga, de momento en primera vuelta Lo hemos hecho bastante bien Como estáis viendo Vamos en segunda posición O sea, que... ¡Genial! Venga, hasta luego Madre mía Goku, podrías darte con una piedra a los pies, ¿no? ¿Sabes? Y todas esas cosas Esto... Ah, vale Digo, no sé a que ese punto... Pensaba que estaba en otro lado Pero atención Ahí lo lleva Lo bueno es que sigo segundo, por cierto No he perdido ningún puesto Aunque eso sí Se me han acercado bastante Pero bueno ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Lo peor es que he perdido los misiles ¡No! ¡Caúl, la leche, jodía! Tú, tío O sea, tú Porque Goku Me ha maldado, macho O sea, me ha tirado dos minas Y por culpa de eso Me han cogido todos los que... Vale, venga Muy buena Vale, gracias No, sí No te digo yo No te digo yo O sea, dos minas Bueno, lo primero no sé si es una mina Ya os lo he dicho Pero el caso es que Lo siguiente sí es una mina Y gracias a eso Pues oye Que me he puesto quinto Y siempre se agradece, ¿no? El bajar de posiciones así Tan gratuitamente Así que bueno Vamos a ver si puedo seguir haciéndolo todo Tan perfectamente como ahora Justo lo que acabáis de ver Increíblemente perfecto Y venga a ver si Repito esa increíble epicidad De pasármelo todo a la primera Como en la primera vuelta Pero esta vez como estáis viendo A la decimonovena Porque sí Esta vuelta Lo estoy haciendo tan guay ¡Ojo! ¡Ojo! O sea A ver ¿Cómo os explico yo esto? ¿Vale? O sea ¿Cómo os lo explico? O sea Porque vosotros vais a decir A ver Tú bien Puedes tener mala suerte Te has pillado un momento Flojo De tu vida ¿Vale? O sea Normal Que te pase eso Es normal Pero Es que No es normal ¿Vale? Es normal Pero no es normal Porque mira Ese punto Si lo llego a pasar por el lado Ya hubiera sido En plan Mega O sea Ya ha quedado claro Rubenillo Ejo eso por ahí ¡Ojo! ¡Ojo! Debo matar a alguien O sea Debo una baja A quien sea En serio O sea He muerto mucho Y bueno Al final me he puesto cuarto O sea La verdad que Con lo mal que lo he hecho En esta vuelta Bueno Mal entre comillas Porque la verdad que yo digo mal Y resulta que únicamente He tenido Un error o dos ¿Vale? El resto han sido muertes Que me han hecho Pero realmente Yo lo considero malo ¿Vale? Todo lo que nos ha Hacerlo perfecto Pues lo considero Por así decirlo Malo Vale Vamos a ver Nos metemos en la vuelta 3 Aquí habrá una mina Probablemente Pero si no la hay Pues tranquilos Que ya La pongo yo Vale No me queda para poner minas En esta rampa Eso no se Es un misil Pero ese Goku ¡Ojo! Porque encima Se la ha comido Goku ¡Perfecto! Vale, vale Eso se agradece Encima se la ha comido él Que Que se que me había puesto Las otras dos Y vale Vamos a ver Esto por aquí Y ojo Porque se comen otra Por ahí Madre mía A ver si me va a asustar La primera tío Y consigo Algunos puestos Que ya que iba También de posiciones antes ¡Ojo! ¡Ojo! Porque la he cagado Por apuntar ¿Por qué soy tan tonto? Tío ¿Por qué no puedo Guardar el puto brazo? En serio O sea Guarda el puto brazo Que ibas muy bien Rubenillo Tío O sea Es que iba muy bien Me da rabia Porque iba muy bien Y mira No puedo guardar el puto brazo ¡Atención que no llego! Ahora vienen los cabreos ¿Vale? O sea Ahora viene la ronda de cabreos De Rubenillo En todas las carreras O sea De esto que digo ¡Me cago en la puta de oro! Pues así ¿Vale? Así O sea Viene la ronda La epic ronda de cabreos De By Rubenillo Que La tengo patentada Ya ¿Vale? O sea Increíble Vale Esto Por aquí Y yo No te pongas nervioso Porque todos sabemos Que si te ponen nervioso Te ponen muy nervioso Así que Vale Eso por ahí Vuelvo a ponerme cuarto Parece que Eso me lo paso rápido O sea Me lo paso todo el rato Como a la primera Y Y ahí Normalmente gano bastante O sea Suelo recordar bastante Puestos Parece que al resto De la gente le cuesta Vale A ver si no nos comemos Por aquí ninguna mina Porque la verdad que Sería Bueno Si ninguna Tengo una Vale Pero está lejos Esto está ya hecho Tengo ya El tercer puesto asegurado O sea El cuarto Perdón Así que No metemos A ver si puedo ¡Oh! Espérate Que igual la he cagado Espérate Dime que no la he cagado Dime que Es que A ver A ver En mi cabeza Pintaba de otra manera ¿Vale? Mi cabeza pintaba mejor Como que yo iba a quedar Espectacular Le iba a matar Y me iba a meter en la meta ¿Vale? Quedaba diferente Vale Vale He terminado cuarto He terminado cuarto Vale No pasa nada Madre mía O sea Os juro que mi cabeza Pintaba mejor Eso que iba a hacer Al final Casi la cago Pero bueno Cuarto puesto La verdad que Estoy un poquito decepcionado Porque Podría haber quedado mejor Sinceramente Si no hubiera sido Porque en la primera vuelta Habéis visto que lo he hecho perfecto Eh Más de lo mismo en la tercera Lo que pasa es que en la tercera He tenido un par de cagadas ahí Que he perdido bastante tiempo Y la segunda pues con la muerte Si demás he perdido mucho tiempo Pero bueno El caso es que estoy un poco decepcionado Porque pienso que podría haber quedado Si no primero o segundo Lo digo en serio Pero bueno Son cosas que pasan Son carreras De GTA Así que Para eso están Para divertirse Y si os habéis divertido Como siempre pues Ya sabéis que os agradece Que dejéis un pedazo de like Espero que os hayáis Entretenido un ratito Y bueno No os enfadéis con la gente Que os mate con bagollos ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así pues dejad Un grandísimo like Que por supuesto Os agradece muchísimo A ver si superamos Los 500 likes Increíbles Y nada Enhorabuena a Javier Vera Por cierto Que se ha llevado la victoria Con su T20 Y por cierto Recordad suscribiros al canal Si no habéis hecho todavía Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós